Apreciados amigos, qué gusto saludarlos nuevamente hoy con estos consejos número 2 de lectura de alto rendimiento que queremos compartir contigo. En el anterior programa, en el anterior video, les compartimos algunas sugerencias que nos parecen muy importantes. Si tú estás en este tema del aprendizaje, de querer abordar con más rapidez los libros que te encanten o que te gusten, de querer, como dijimos la vez pasada, de esa inmensa cantidad de libros que tienes ahí en tu mesita de noche o que aún tienes en tu biblioteca que aún no has podido leer porque dices que no tienes tiempo, porque no lo has programado, porque no has fijado el objetivo, porque de repente no encuentras la motivación para poder hacerlo, pues bueno, por eso fue que empezamos esta serie de consejos y sugerencias para todos los queridos emprendedores, para todos los embajadores de esta gran comunidad y plataforma educativa hispanoamericana en Vialab. Así que bueno, vamos a hacer así un breve resumen de lo que hicimos en la sesión de consejos número 1 hace algunos días. En primera instancia, les quiero recordar a todos ustedes que bueno, gran parte de todas estas historias, vivencias, experiencias que hemos tenido por toda Latinoamérica y enseñando y compartiendo temas de aprendizaje, de técnicas de estudio, técnicas de lectura, de alto rendimiento, nos hemos dado cuenta como pues hay cosas que son muy sencillas que nos pueden permitir de verdad avanzar en esa capacidad de velocidad, en esa capacidad de comprensión y en esa capacidad de por supuesto mejorar nuestras posibilidades de captar más altos volúmenes de información. Bueno, pues seguramente los que me están escuchando en este momento, pues en sus casas o en sus trabajos o en este momento en que te has dedicado, pues para poder aprender más, pues tendrán muy en claro por cuál razón quieres leer o para qué quieres leer. O sea, para mí, y esto se los quiero compartir a todos ustedes, siempre lo repito constantemente, hay muchas maneras de aprender y aprendemos de quiénes básicamente. Aprendemos, en primera instancia, de las personas con las cuales nosotros convivimos, de las cuales nosotros nos rodeamos, con las cuales compartimos constantemente la vida. En segunda instancia, aprendemos de los libros, los libros, los libros, son estos impresionantes escritos que muchos autores han colocado allí la experiencia, la investigación de toda su vida. Y que de alguna manera su pensamiento se escribió aquí, de sus experiencias se escribieron aquí. Y nosotros entonces lo que hacemos es aprovechar, casi que usar su cerebro, usar su conocimiento para ver qué nos sirve a nosotros para poder nosotros usarlo, ponerlo en la práctica y, por supuesto, generar mejores resultados y volvernos más exitosos en lo que cada cual tenga definido como éxito. Muy bien. En ese orden de ideas, les compartimos cosas muy sencillas la vez pasada, como que en primera instancia es importantísimo que tú te fijes un objetivo muy claro para poder leer, para poder ir sobre un libro o abordar un libro. Lo casi que yo les enseño a los estudiantes es que cuando vas a leer un libro, pues sencillamente hasta que tú le hables al autor y le digas, oye, Jonah Saraf, en este caso, Ben, y Murray Smith, ¿qué hay aquí en este libro para mí? ¿Qué tú me puedes como autor entregar a mí que me puede servir para mi vida? Bien, es como que es un diálogo con el autor, es como entrar en la intimidad del autor, en la intimidad de la mente consciente y la mente inconsciente del autor. Por eso es que fijamos un objetivo, pues con gran claridad. También les compartí la postura ergonómica que hay que tener para poder hacer una lectura efectiva, ¿no? Una lectura de alto rendimiento, una lectura donde de verdad yo pueda traer información más rápidamente y la pueda, pues, comprender muy bien. Eso lo expliqué en el video anterior, eso y muchas otras cosas que quiero que ustedes, por favor, vayan al video. Ahí está en Vialab, aquí está, ahí lo pueden encontrar para que yo pueda avanzar hoy con dos temas básicos que les quiero compartir en el día de hoy. Son sencillos, quiero ponerlos de la manera más, más sencilla, queridos amigos, para que ustedes los puedan tener en la mente y ustedes los puedan ir poniendo en la práctica poco a poco. Quiero de verdad traerles unas cápsulas que les sean de gran beneficio. En primera instancia les voy a hablar acerca de cómo es que es importante que tú prepares tu cerebro, ¿sí? Basados en algo que dije en el video anterior sobre la meditación. Les dije que era muy importante la respiración y que si querían aprender a respirar, podrían aprenderlo a través de técnicas de meditación que encuentras muchísimas, encuentran mindfulness, encuentran yoga, encuentran muchas maneras de básicamente manejar la respiración. Y nosotros siempre hemos dicho que siempre que vamos a abordar un proceso de aprendizaje, un proceso de lectura, algo nuevo que queramos aprender, necesariamente debo disponer mi cerebro para poder aprenderlo, para poder captarlo. Entonces es aquí donde encontramos básicamente, quiero que conozcas y que sepan, la mayoría ya los conocen, sin embargo para recordar, siempre que quieras aprender algo nuevo, leer un libro, aprender nuevas técnicas de lo que fuera, es importante que sepas que tu cerebro en general, ¿sí? Para hacerlo muy sencillo, él maneja cuatro ritmos de ondas cerebrales. Esos cuatro ritmos de ondas cerebrales son las ondas cerebrales beta, que son las que en donde constantemente estamos. Son así como un electrocardiograma, pues así es en un electroencefalograma, que se miden los ritmos de ondas cerebrales. Entonces las ondas beta son las ondas más rápidas, así, muy rápidas, que haces en tu cerebro y estamos hablando de encima de los 14 hertz, ¿sí? Luego vienen unos ritmos de ondas cerebrales que se llaman las ondas cerebrales alfa, que según George Lozano, el padre del superaprendizaje, el superlearning del aprendizaje acelerado, él nos compartió en investigaciones que empezaron todavía vigentes desde el año 1960 y que posteriormente en técnicas de aprendizaje y en los programas de lectura los estamos manejando. Es donde hablamos de las técnicas de cómo yo puedo captar grandes volúmenes de información estando en estados cerebrales alfa, que vamos entre ritmos de 8 a 14 hertz aproximadamente, y donde nosotros podremos captar información muchísimo más. ¿Correcto? Estos ritmos de ondas cerebrales alfa, ya les comparto algunos ejercicios de respiración para que tú los puedas accesar a ese nivel donde tú puedes captar e ingresar mucha más información a tu cerebro. Muy bien, y viene el tercer ritmo de onda cerebral que lo llamamos el ritmo de onda cerebral teta, 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 ritmo de onda cerebral donde todos soñamos. Nosotros estamos ya descansando y donde se hacen los sueños, donde se generan los sueños, es donde aparece el ritmo de onda cerebral teta. Esto estaremos hablando entre 8 y 4 hertz. Y posteriormente nosotros ingresamos a un ritmo de onda cerebral que a mí me encanta compartirlo a todos los estudiantes que tenemos, pues de lectura y de aprendizaje. Y obviamente a nivel empresarial esto es grandioso, ¿no? Porque todo va pegado, todos los niveles de productividad van pegados tanto en lo personal como en lo profesional. Ahí aparece el cuarto ritmo de onda cerebral, que es el ritmo de onda cerebral delta, señores, donde estamos descansando entre 4 hertz y 0.4 hertz. ¿Y qué es descansar? ¿Y por qué para nosotros es tan fundamental este tema del ritmo de onda cerebral delta? Que posteriormente seguramente lo voy a profundizar, porque aquí, aquí es donde se recuperan los tejidos, aquí es donde se procesan muchas informaciones, aquí es donde se produce la melatonina y la serotonina, en estos ritmos, aquí abajo, generalmente se procesan con más intensidad. Pero en este momento, ¿cuál ritmo de onda cerebral les quiero? Pues hacer mucho más énfasis. Es el ritmo de onda cerebral alfa, donde ingreso la información. ¿Dónde la proceso? ¿Dónde la proceso más? En el ritmo de onda cerebral teta y en el delta. Pero donde realmente ingresa la información es en el ritmo de onda cerebral alfa. Estos son estudios de muchos científicos que han estado trabajando en estos procesos de aprendizaje. Entonces, aquí, ¿qué les quiero compartir? Dos formas en cómo tú puedes ingresar a ritmo de ondas cerebrales alfa. Ahí puedes entrar toda esta gran cantidad de información, porque obviamente esto es una preparación. Y si tú me estás viendo aquí en este momento, si tú me estás escuchando, si estás con tus hijos, o si estás solo, si estás estudiando una maestría, si estás estudiando un pregrado, un doctorado, o estás en el colegio, sencillamente lo que te puedo contar es que si entras a este ritmo de onda cerebral alfa, vas a poder aprender muchísimo más rápido. De hecho, en la sugestopedia y en el aprendizaje acelerado, se habla de que estos son los estados ideales y que ojalá todos pudiéramos generar espacios lúdicos, espacios con colores. Ustedes me ven muchas veces con colores, el mero hecho de ver los colores genera estados cerebrales alfa y obviamente a través de la respiración lo puedes hacer. Yo les comparto siempre un ritmo de onda cerebral que me enseñó mi maestro, el doctor Albert Janss. Y es el ritmo de onda cerebral que tiene que ver con que inhalas en cinco tiempos, inhalas así como que inflaras el estómago, cinco, voy a hacer una, mantienes tres y exhalas en tres. Entonces, este ritmo de onda cerebral implica que tú hagas lo siguiente, te sientas como te dije en el anterior video, con tus pies sobre el piso, en una silla, con todo lo que está disponible para que tú puedas leer y estudiar con tu atril, con tus colores, ¿cierto? Y sencillamente vas a respirar de la siguiente manera, inflando el estómago, inhalando uno, dos, tres, cuatro, cinco, mantienes uno, dos y tres y exhalas en tres tiempos. Esto lo haces tres veces. Inmediatamente tú sientes que tu ritmo de onda cerebral baja al repetirlo tres veces, ya puedes ingresar con una fijación clara en tu objetivo a aprender lo que tú quieras. Bien, esto también lo puedes utilizar cuando quieras tomar alguna decisión importante, o sea, jamás hagas toma de decisiones cuando estés súper alterado, ¿sí? O en un estado que emocionalmente muy fuerte. Ahí no, ahí hay que tomar la calma, por eso la respiración. Y hay otra respiración que recién encontré que me pareció fantástica y de hecho es en un libro que se llama, en un libro de concentración, porque realmente dicen, si tú te logras concentrar, poco a poco vas logrando manejar absolutamente todas las posibilidades que tú puedas y las potencialidades que tú tengas en tu vida. ¿Y por qué? Y sencillamente dicen, mira, vas a concentrarte de la siguiente manera, usando una sesión de cuatro, 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 cuatro. ¿Y esto qué significa? Que inhalas en cuatro. Cuatro. Mantienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalas en cuatro. Y dejas quieto, sin entrar aire ni nada de cuatro. Y vuelves y repites la secuencia. Y la repites por tres veces. Esto te dará un estado cerebral alfa, que inmediatamente te implica a ti estar con tu cerebro dispuesto para que puedas captar la mayor cantidad de información. Eso es en lo que hace referencia a estos cuatro estados y ritmos de ondas cerebrales, que es importante que los tengas en cuenta y que si deseas aprender, pues los puedas poner a la práctica de manera inmediata. Muy bien. ¿Y cuál es la segunda parte? Es una parte en la que siempre hacemos énfasis nosotros, todos aquellos quienes compartimos técnicas de aprendizaje acelerado, superaprendizaje y por supuesto de lectura de alto rendimiento. ¿Y cuál es esta técnica? Bueno, una técnica no, una capacidad que es importante que desarrollemos, una habilidad que luego la vuelves capacidad. ¿Y cuál es? Esta capacidad de fortalecer tus músculos oculares. Sí, estoy hablando de capacidad, porque no me basta solo la habilidad. Requiero hacer míos estos ejercicios todos los días. Pero, ¿por qué en todos los programas de lectura de alto rendimiento o de los programas de lectura se habla del fortalecimiento ocular? Por algo muy simple. Si yo tengo más fortalecidos mis músculos oculares, sencillamente voy a poder captar más cantidad de información en un solo golpe ocular, en una sola mirada. Entonces, cuando yo fortalezco mis músculos oculares, permite que yo lea a más velocidad. Y obviamente, estos movimientos que yo empiezo a hacer, movimientos que también, como les dije la vez pasada, así como les dije, que vieran figuras estereográficas, les dije figuras estereográficas o figuras en tercera dimensión, hay unas más fáciles, unas más complejas, a los que los invité a que buscaran esas figuras en la computadora y que allí encuentran muy fácilmente cómo se puede hacer para poder verlas. Esto hace que yo sencillamente vaya aprendiendo una técnica que se llama desenfoque ocular. Y es el mismo ejercicio que les he compartido en muchos videos donde les digo, miren la salchicha, o sea, vean más allá, más allá del enfoque que se haría en este punto, véanlo en desenfoque y podrán empezar a ir fortaleciendo sus ojos, lo que más adelante permitirá que tú puedas captar más cantidad de información. De hecho, me encontré una investigación hace poco donde al fortalecer los músculos oculares, los nervios ópticos también se fortalecen y estos permiten a la vez que se lleve más información a través de los nervios ópticos a la parte occipital de tu cerebro, que es donde se encuentra el córtex visual, que es donde se manejan las imágenes y donde finalmente empezamos el proceso lector. Así que, queridos amigos, aquí ya para finalizar estos sencillos consejos que les hemos querido compartir con todo el cariño, con todo el amor, el tema de hacer, por favor, los ejercicios de respiración para que tú puedas manejar controladamente tú mismo direccionar un ritmo de onda cerebral alfa que te permite generar mayor captación de información. Y también esa decisión tuya de hacer ejercicios oculares sencillamente te permitirá a ti que tu vida de todas maneras sea diferente porque al tú estar manejando ritmos de ondas cerebrales de manera controlada, pues sencillamente tú puedes tomar decisiones más acertadas. Fíjense que no es solamente para la lectura. Y esto, ¿esto qué hace? Que cuando tus ojos, tú empiezas a hacer prácticas de desenfoque constantes, estas prácticas de figuras estereográficas se las sugiero a personas o a personas que sean mayores, niños y niñas mayores, en mi caso, si no es con una asistencia profesional mayores de 10 años, entonces, sencillamente, esto te ayudará a tener una gran visión, una visión muy clara y ojos para toda la vida, que es lo que yo siempre les comparto. Así que, queridos amigos, en medio de todo lo que les compartí, en los primeros consejos y en estos segundos consejos, pues, quiero que los pongan en práctica. Muchachos, miren, yo cada vez que leo un libro, queridos amigos, leo un libro, le digo, compártanlos con otros. Aquí mismo también, si estos consejos te sirvieron, compártanlos con otros. Cuestiónate, cuestionate qué puedes hacer para mejorar, pero no solamente te quedes cuestionándote, también compártelo, pero también ponlo en acción. Estas sencillas respiraciones que te compartí son maravillosas para tu vida. Estos ejercicios que te he compartido en otros videos acerca de ejercicios oculares son extraordinarios. Basta un ejercicio sencillo que hicieras todos los días. Como yo les decía aquí a mi equipo de trabajo, mire, si tú solamente desenfocaras todos los días e hicieras ejercicios de miradas estereográficas, todos los días tendrías ojos para toda la vida. Pero algunos me dicen, pero no tengo acceso. Bueno, los puedes encontrar, pero puedes hacer ejercicios varios de movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia laterales, oblicuos, en ochos. O sea, puedes hacer muchos ejercicios que te permiten a ti mejorar tu calidad de aprendizaje. Muy bien. Y entonces, ¿qué ocurre si yo, para poder aprender, me rodeo, atención, me rodeo de personas que me enseñen, me rodeo de libros que me entreguen excelente información, me rodeo, me hago con mucha claridad mis objetivos, aprendo de la experiencia y decididamente yo, como emprendedor, como empresario, como inversionista, como hombre o mujer que queremos ser cada día mejor y mejor, sencillamente nosotros, nosotros queridos amigos, podremos ir hacia esos procesos de aprendizaje que en este momento de esta cuarta revolución industrial requerimos nosotros avanzar. Aprender a aprender, siempre con una gran decisión, porque no queda de otra, tenemos que adaptarnos o no vamos a sobrevivir a esta cuarta revolución industrial. Les mando un grande abrazo y pues bueno, sigamos leyendo, queridos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!